Los educadores de este estado, que llevamos a cabo una auditoría forense, nos la aprobó el señor gobernador, para llegar hasta sus últimas consecuencias en las anomalías que sentimos que tiene el Instituto de Educación Básica, como los uniformes escolares, como el asunto de las escuelas dañadas por el sismo que no se atendieron, como el asunto de las escuelas de tiempo completo, como el programa de inglés y una serie de programas que sentimos nosotros que no llegaron los recursos en tiempo y en forma. Derivado de esa auditoría es que ya tenemos los resultados y nosotros ya la hicimos llegar a la Secretaría del Jurídico del Gobierno del Estado, con el señor Samuel Sotelo Salgado y también con Gerardo Becerra. ¿Y cuántas denuncias entonces se podrían desprender? Ellos y el jurídico del IEBEN están trabajando lo que tiene que ver estrictamente jurídico para proceder hasta sus últimas consecuencias. ¿Y el monto? Hasta donde yo tengo verificado ahí, es más de un millón seiscientos mil pesos. ¿Por qué le hablaba de siete mil millones? Un saludo.